Bueno, estamos trabajando en coordinación, hemos hecho en varias ocasiones operativos de prevención del delito en los mercados que están en el centro de la ciudad. Seguimos trabajando, de igual manera estaremos haciendo para la próxima semana una reunión con todos los comerciantes para ver los avances y retroalimentarnos en algunas situaciones que puedan estar haciendo falta. Y pues como ustedes lo vieron, hemos tenido detenidos, o sea, los resultados están, tenemos detenidos que se dedican al robo de personas, de vehículos, farderos. De igual manera se invita a la ciudadanía que denuncen al 086 y al 089 cualquier incidencia que puedan hacer. ¿Están considerados como fondos rojos de inseguridad? No, yo puedo decir que no. O sea, se pueden presentar, como les digo, algunos incidentes, pero que son atendidos por la autoridad.